Ser amigo significa Saber que alguien te espera Saber que ya no estás solo Alguien tienes que te quiera No perdamos nunca la amistad Tú y yo seremos siempre amigos Tú y yo nos hemos conocido La amistad nunca es olvido La amistad nunca es olvido Mantener esa amistad Es solo cuestión de amor Amar es entregar sin esperar Esperar es saber conservar Esperar es saber conservar Ser amigo significa Saber que alguien te espera Saber que ya no estás solo Alguien tienes que te quiera Y vale más la amistad Que lo material del mundo Conservarse en amistad Es preservar lo profundo Lo profundo entre los seres Es la amistad y lo que quieres Lo profundo en esta vida Es la amistad Sin herida Ser amigo significa Saber que alguien te espera Saber que ya no estás solo Alguien tienes que te quiera Alguien tienes que te quiera Sin herida Alguien tienes que te quiera